para que nos haga las relaciones con los responsables de aquel lado y podamos hacer esto de una manera más coordinada. Si no se conoce el número, no se puede programar una atención. Definitivamente no se conoce el número, ni la hora, ni el lugar por donde van a ir los deputados, entonces eso hace que podamos tener alguna preparación. Y lo único que hemos estado solucionando como presidencia municipal es darle atención a las personas que se acercan a solicitarla. Creo yo que si las cosas se hicieran guardando los protocolos que existen, incluso hasta para ellos sería mejor porque seguramente una gran cantidad de personas que se les regresan por el mismo... Pero yo creo que el presidente de la vida presume que él tiene una comunicación por el Instituto Nacional de Migración una vez que son deportados. ¿Ustedes no tienen comunicación con esa agrupación? No, no, no te escuché aquí. No, mira, nosotros hemos vivido con el Instituto de Migración, con las autoridades de la aduana, ya de manera formal, como presidencia municipal. La semana entrante tendremos la fecha de la reunión para que el alcalde pueda exponer los problemas que hemos estado viviendo como municipio en ese tema. Y bueno, seguramente va a haber la disposición de coordinarnos mejor en los esfuerzos de poder darle un seguimiento adecuado para que la ciudad de Reynosa sufra lo menos posible. ¿Y dentro de este mes esperan alrededor de 7 mil personas? ¿Tienen la capacidad para poder enviarnos el de regreso? No, definitivamente tendría que llevar el gobierno federal a hacerse cargo del asunto. Creemos que ellos son los que a través del Instituto Nacional de Migración primero tendrían que hacer un filtro para ver las personas que estamos recibiendo. Y bueno, una vez ya, soliciten la ayuda para volver a su ciudad de origen. Bueno, ver también los estados o de las ciudades a los que ellos pertenecen. Definitivamente el gobierno federal tendría que entrar aquí a ayudarnos a coordinar todo esto. ¿Cuál es la inerción? ¿Qué se hace? ¿En este momento cuentan con apoyos para los migrantes? Se hizo un convenio en el sexenio anterior de manera estatal. Entró ahí también el Instituto Nacional de Migración. Desconozco si esto se siga dando, se siga aportando. Lo que nosotros hemos estado utilizando como municipio es una partida que existe para atención ciudadana en que existe también la atención a los grupos vulnerables. Tenemos mucha gente también de aquí mismo, locales, que requieren mucha atención y que demandan gran parte de ese presupuesto. Y bueno, aquí lo que tratamos de solucionar inmediatamente es que el problema no continúe aquí en la ciudad de Reynosa y facilitarles a ellos también el regreso o el retorno a sus ciudades de origen.